Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Amigas y amigos, con motivo de la celebración del Día de la Alta Gracia Yo no quisiera que se nos fueran los días sin hablar de María El nombre original de María no era María, era Miriam A la Virgen nunca se la llamó como María El nombre hebreo era Miriam Y el nombre latino es María Pero su nombre a ella le llamaban Miriam todo el tiempo Miren, pero eso es secundario, miren Con María pasó lo mismo que pasó con Jesús El Cristo Que Jesús llegó al Cristo de la Fe Pero el Cristo de la Fe no puede separarse del Jesús que vivió y murió en la tierra Del Jesús histórico, del Jesús que guayó la yuca Si el Cristo de la Fe se separa del Jesús que guayó la yuca Es un Cristo falso Y encima de todo esto El nombre de Jesús no era Cristo Cuando lo llevaron al templo Como mandaba la ley a los ocho días Dice Lucas, el evangelista Que se le puso el nombre de Jesús, no Cristo El Cristo es un adjetivo, es un apelativo Cristo significa el Redentor, el Mesías En el lenguaje griego Ese es el título de Jesús Y que vino a ser el Cristo de la Fe Pero que tampoco podemos quedarnos en el Jesús que guayó la yuca No, ese Jesús que guayó la yuca No fue un revolucionario así por cualquiera No, llegó a ser el Cristo de la Fe O sea, el domingo de la resurrección Primero pasó por el Viernes Santo Y este es un tema Amigas y amigos Bien, no interesante Interesante cualquier cosa Bien importante Para la vivencia de nuestra fe Repito Si el Cristo de la Fe Lo separamos Del Jesús histórico El que guayó la yuca aquí en esta tierra Es un Cristo falso Si lo separamos de Jesús Repito, repito El nombre de la segunda persona de la Santísima Trinidad Aquí en la tierra Se llamó Jesús Y que fue Cuando su resurrección Y que fue El Cristo De la Fe De modo que Ni Cristo Sin Jesús Ni Jesús Sin Cristo Gracias Luna TV Presentó Volver a lo Esencial Con el Padre César Hilario La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo